Vuelve Ruimán, vuelve Hernán Menose y vuelve Jorge Larena. Son las tres novedades en la lista de convocados que ha facilitado Sergi Barjuán para el partido del próximo domingo contra Las Palmas. La convocatoria incluye igualmente a Lois Nom, una vez aclarado que el recreativo no incurrió en alineación indebida al darle acción al delantero camerunés. Viaja no, porque el club en su momento ayer, ya antes de que saliese la resolución, me había dicho que estaba convencido de que iba a ganar, que podía viajar tranquilamente y ya con la resolución el club se refuerza y ya viaja por eso. Por el contrario, se caen de la lista Alex Pérez por decisión técnica y Morcillo y Jesús Vázquez por sanción. Y también se quedan en Huelva los lesionados Toño, Amtom y Arana. En medio campo tenemos que ser realistas que está debilitado, pero he hablado con varios jugadores y están dispuestos ellos a jugar ahí. Sergi Barjuán aún no tiene decidido el once, pero es la única duda que le concede a su equipo, al que le pide que tenga las ideas muy claras en el campo. Si fuéramos Las Palmas con dudas nos caerían tres o cuatro y creo que afortunadamente vamos con las cosas muy claras. Más vale que sea así, porque enfrente se sitúa uno de los rivales más exigentes de toda la segunda división. Las Palmas, gran equipo, plantilla de primera división, que quieren subir directamente y un recre que ha roto la dinámica negativa. Pues tal y como lo pinta Mister, mejor cartel imposible. Todo está listo para que el balón eche a rodar y dicte sentencia. Tras ganar en los despachos, el recre quiere hacerlo ahora en el césped del Gran Canaria.